Estoy de vuelta Estoy de regreso en línea Objetivo de recompensa identificado El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho ¿Qué punto quieres? Yo conduciré Yo conduciré ¿Uno le sentí tanto? ¿Qué punto quieres? ¿Qué punto quieres? Esta es la parte de la zona de Aperesaje ¿Qué punto quieres? ¿Qué punto quieres? Objetivo de recompensa identificado. Destroza al bastardo. Abastecido. Objetivo. ¡Enemigos de la zona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a romper El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Soldado en el sistema de mercados ¡Un chile! ¡Suscríbete al canal! ¡Un chile! ¡Un chile! Yo conduciré Yo conduciré Marco punto de reunión. ¡El movimiento! Me siento adelante. ¿Alguno necesita esto? ¡Aquí está listo! En enemigo entrando en el área. ¡Aquí está listo! ¿Alguno necesita esto? Enemigo entrando en el área. ¡Llevo movimiento! Los civiles entrando al área, vigilen el cielo. ¡Llevo movimiento! Soldado enemigo acercándose. ¡Llevo movimiento! ¡Llevo movimiento! ¡Llevo movimiento! ¡Suscríbete! ¡Vamos, nos vemos! ¡Ahora no! ¡Suscríbete al canal! 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 Hostila al descubierto Un amigo de la zona Soldado enemigo acercado ¡Me disparan! Soldado enemigo acercándose ¡Sotanko! ¡Protecto! ¡Veo movimiento! Listo, voy en camino ¡Mierda! ¡Me disparan! Soldado enemigo acercándose ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! Ignoren eso ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Avanzando! ¡Justo ahí! Hostiles entrando al área Vigilen el cielo ¡Veo movimiento! ¡Me dieron! ¡Enemigos en la zona! Veo movimiento Impacto sobre el... ¡sí! ¡Papá! ¡Sí! ¡Sí! Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Lanzando defragmentación Maldición, supongo que yo conozco Maldición, supongo que yo conozco Hostiles, ¡de contacto! Hostiles, al descubierto ¡Enemigos en la zona! Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Llevo movimiento, olviden lo que dije ¡Voy para allá! ¡Contacto! ¡Parece ser hostil! ¡Ah, mierda! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Baja confirmada! Necesito blindaje corporal Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Confirmación de hostil! Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Voy para allá! ¡Fuera enemigo acercándose! ¡Fuera enemigo acercándose! ¡Fuera enemigo acercándose! ¡Fuera enemigo acercándose! ¡No me encargo! ¡No te muevas! Necesito blindaje corporal Ya te curaste ¿Alguno necesita esto? Estás dando munición UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Trompe M activado ¿Oíspecamos los pulones? Toma 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atento! El equipo enemigo está rastreando tu ubicación. Objetivo de recompensa activo. Hagámoslo. Marco punto de reunión. Afirmativo. Vehículo ligero aquí. Entendido. Transporte. Soldado enemigo acercándose. Paquete de ayuda. Yo puedo tirar. Contacto. Parece ser hostil. Rastreando al enemigo. Hostil al descubierto. Lanzando de fragmentación. Soldado enemigo acercándose. ¡Gracias! Tiene que la guerra. ¡No hay nada! No hay nada. El cocheado de ataque... ...de transportar efectivo. ¡Derríbelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a escoger una gran cantidad de los bosques! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!